¡Muy buenas chavales! ¡Garamelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Ah no, perdón, estamos en un vídeo más para el canal Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Kinchu que es un desarrollador de videojuegos Y hace unos días habló de Rainbow Six Siege Me lo comentasteis hace, literalmente hace 3 días me lo comentasteis en directo Soy bastante asido a ver su canal como tal Como veis no estoy suscrito pero es porque utilizo otra cuenta para que no se me mezclen los algoritmos Y no me salgan cosas cuando tal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque quiero que me salgan ciertas cosas para cuando quiero relajarme, ¿vale? Y estar chilling y otras son más pues de trabajo Pero bueno, en este caso sigo tanto a Kinchu como a Alba Mayo, la verdad ¡Eh, eh! Por cierto, Kinchu ha sacado hace muy poquito su nuevo videojuego llamado Flatworld, ¿vale? Ahí, así que en Steam lo tenéis, ¿vale? Bueno, Steam, en Ichio me parece que también está Pero bueno, Ichio no lo utiliza nadie según he estado escuchando por ellos Pero bueno, gente, dice Este juego predice el futuro para optimizar recursos ¿Cuál es este juego? Pues obviamente es Rainbow Six ¡Uy! Vamos a verlo, ¿vale? Así que vamos a poner esto por aquí Vamos a... bueno, tengo que decir que no lo he visto, ¿vale? Pero bueno, estaba viendo para adelante a ver si era cierto y tal Directamente sí Tiene toda la pinta de que es solo R6 Así que vamos a verlo Así que, adelante Hay juegos que cuando una acción consume muchos recursos Tratan de recortar simplificando gráficos o cálculos para que el procesador y la gráfica vayan más tranquilos Y en definitiva que el juego no pegue un lagazo Pero luego está Rainbow Six Siege Que cuando prevé que está a punto de ocurrir algo que consumirá muchos recursos en poco tiempo Se anticipa a esa situación precargando las consecuencias Así cuando ocurra no tendrá que realizar ningún esfuerzo porque ya lo fue preparando con calma antes de hora Es decir, lo que está diciendo es que en este juego todo ocurre antes de que tú realmente lo veas ¿Vale? Digamos que predice el futuro para optimizar recursos como bien diceis usted La verdad es que bastante bien implementado, así que sigamos A ver, no es que lo quiera saber No creo que me sirva de mucho el como tal Porque yo voy a jugar y poco más Pero es curioso cuanto menos, así que No voy a perderos ningún detalle Ginchu Eh, como dato, al final de sus vídeos casi siempre pone una de las últimas que he visto Que igual no es un vídeo que he visto hace poco ¿Vale? O es un vídeo reciente Pero es uno en el que su abuela le regalaba algo y lo ponía de fondo ¿Vale? Eso, ¿vale? Es que tened en cuenta que yo veo muchos vídeos No tienen por qué ser los últimos Pero bueno Ginchu Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza Y hoy vamos a hablar Creo que era esto Es que no recuerdo que puso de la abuela Creo que esto era así Esto era, creo, ¿eh? El sistema de... Pero claro, que me veo sus vídeos muy de fondo, la verdad Muy de fondo y en fin Mira, aquí está su videojuego Llamado Flat War El mundo plano, pero... En el juego no dice nada que la tierra se apana Pero bueno Destrucción procedural significa que cuando en el juego rompes un trozo de una pared cualquiera El agujero y todas sus consecuencias se calculan al momento, a tiempo real, mientras estás jugando Si la destrucción estuviera predefinida, por ejemplo, que todas las paredes solo se pudieran romper desde un único punto Y el agujero siempre tuviera la misma forma No haría falta calcularlo a tiempo real Podrías precargarlo antes de comenzar a jugar y ya no tener que preocuparse más durante la partida Pero la gracia en este juego es que puedas romper cualquier pared desde cualquier punto, desde cualquier... Claro, porque si no sería como videojuegos, perdonad que lo pare y tal Pero bueno, si voy a hacer un racionante y quiero comentar, pues lo comentaré Que esto se refiere a que hay videojuegos en los que tú disparas a cierta posición y se derrumba todo el edificio al completo Tal y cual, pero aquí no, aquí todo es paso por paso, partícula por partícula Que justamente donde tú dispares, justamente esa zona se rompa Y se queda en la forma del agujero que acabas de hacer Las posibilidades son, por lo tanto, casi infinitas Por eso mismo, no queda otra que calcular la destrucción a tiempo real Sin embargo, eso conlleva un problema bastante grande Y es que provocaría que el juego se quede congelado unos instantes Cada vez que destruyes algo, debido a la inmensa cantidad de cosas que debe procesar al mismo tiempo Así pues, en primer lugar, en este vídeo veremos todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la destrucción de una pared Para que veáis que eso... Por cierto, lo que he dicho antes de que en su juego no menciono nada de que la tierra plana Es porque me vi la destruyendo o haciendo lloradas a desarrolladores de Alba Mayo, ¿vale? Y en ningún momento, pues, 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 no había nada referido A lo bruto pegaría un lagazo enorme si no se optimiza de ninguna manera Y en segundo lugar, una vez entendido el problema, veremos qué solución propone Rainbow Six Siege Es decir, cómo se anticipa a la destrucción para precargar esos destrozos poco a poco Y que no se acumulen todos los cálculos justo al momento exacto de que la pared explote Pero antes de nada, si sois programadores y estáis buscando trabajo de ello Justamente este vídeo está patrocinado por ARK ARK es una plata Pues me interesa mucho, Guincho, la verdad, me interesa un montón ...porque es totalmente gratis Sí, sí, ¿sabes que también es totalmente gratis? En Eva, meterse, luego el juego es no, ¿vale? Pero bueno, podéis meterte y ver cositas guays ...varias técnicas para recortar el modelo 3D de la pared por el punto que el jugador haya elegido romper Y eso son bastantes cálculos Dos, cambios en la textura Claro, si cambia el modelo 3D también va a tener que adaptarse su textura acorde con el destrozo que hayas hecho ¡Pum! Pues eso también hay que calcularlo, pero no de cualquier manera Por ejemplo, en el caso de una textura de ladrillos habría que recortar la textura siguiendo la forma de cada ladrillo Para que sea más realista Y para ello usar una herramienta que especifica los límites de cada ladrillo individual Tres, aplicar un décal Sin embargo, a nivel visual no basta con eso Cuando haces explotar una pared, el contorno del agujero debería quedar un poco negro, quemado Así que el juego además aplica un décal Un décal es un material que se proyecta encima de una superficie en un juego Y se utiliza, por ejemplo, para salpicar sangre en superficies O dibujar el impacto de una bala En este caso lo que tocaría sería proyectar una quemadura alrededor del agujero que acabas de generar Claro, porque nosotros nos ponemos aquí a ¡Joder! Es que mira que falso se ve eso Y en plan, chico, pues hazlo tú Literalmente, te estás explicando aquí unas cosas que no tienes ni maldita idea Y yo, claro, yo como... Bueno, pues es un arma Dispara, tiene que hacer una explosión Y por tanto tiene que hacer esto Pues ya, pero es que es como en dibujo Tú en dibujo, tú no pintas cara, no pintas tal No, tú dibujas formas Pues aquí exactamente igual Punto número 4 Colisiones Todo eso que os he mencionado antes era en cuanto al apartado visual Pero no hay que olvidar que cuando rompes una pared También hay que recalcular las colisiones según la forma que haya dejado el agujero Para que puedas disparar a través del agujero que hayas dejado O caminar tú mismo a través si tienes suficiente tamaño Así que con esto tenemos más trabajo todavía a añadir al instante en el que se rompe la pared 5 Malla de navegación Por si fuera poco, al romper un muro es posible que se creen nuevos caminos por los que puedes pasar, ¿verdad? Ah, esto muchas veces ocurre gente A ver si explica por aquí esto del Ruben Banding Un Ruben Banding Que es cuando tú por ejemplo rompes una pared o rompes una trampilla y tal Intentas pasar pero ha habido una desincronización o algo Y lo que haces es un efecto boomerang, ¿vale? En plan que entres y que sales, a ver si esto lo explica, ¿vale? Y por qué ocurre esos fallos Eso significa que la inteligencia artificial de los bots que estén jugando contigo Debe recalcular su malla de navegación para tener en cuenta ese nuevo camino A la hora de planificar sus rutas de desplazamiento Vamos, más trabajo Y último punto, el 6 Acústica Para terminar, una característica propia de Rainbow Six Siege Es que al romper un obstáculo cambia la acústica de los escenarios Si ocurría algo en la habitación del lado, el sonido se filtraba a través de la pared De manera, por supuesto, atenuada O a lo mejor si estaban tu puerta y la puerta de la otra habitación abiertas También te llegaba un poco el sonido por ahí Pero claro, al causar destrozos quizás el sonido ahora empiece a llegarte a través del agujero que acabas de hacer Joder, pues es más complejo de lo que parece todo, ¿verdad? Si no, nosotros nos ponemos a jugar y es en plan Jaja, que guay como se rompe, que divertido Pero luego es como, hostias Te pones a pensarlo fríamente y como no, está explicando este caso Guincho Y joder, es mucho más complicado de lo que realmente parece, ¿verdad? Así que una vez más se añaden factores a calcular a tiempo Al final va a ser buen juego y todo Rainbow Six Siege Madre mía, después de 7 años Por real, por cada destrozo que realices Me vais a reconocer que la lista de cambios que ocurren cada vez que destruyes un muro es bastante larga Y que sucede cuando haces tantísimas cosas que consumen recursos Al mismo tiempo Pues se te peta Exacto, que el juego pega un tirón de FPS que alucinas Así que pasemos a analizar la estrategia que usa Rainbow Six Siege Para evitar esos tirones de frames y que me parece tan interesante ¿Y cómo se puede lograr? Pues beneficiándose del multithreading En informática, un thread o hilo en español Vendría a ser una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea Entonces si usamos múltiples threads Podemos hacer distintas tareas en paralelo sin interrumpir el juego ¿No podían ponerle otro color de fondo al blog? Nada que sí Madre del señor Tú, todos los ojos aquí pegados Tú, me cago en 10 Solo me apunto, no sé si vosotros está entendiendo algo yo Una mierda Los cálculos de la destrucción de un muro Esa tarea la hace otro thread Y será él quien se quede congelado hasta terminar esos cálculos Pero el juego, que es lo que nosotros vemos Seguirá corriendo, no le afecta Y entonces, una vez haya terminado el thread que calculaba los destrozos Le transmite el resultado de sus cálculos al motor de juego Y se aplican al momento Así pues, ya no pegará un tirón porque el juego sigue Y dejan al thread paralelo que se tome su tiempo para terminar esa tarea Pero claro, aunque ya no pegue un tirón de frames brusco Eso hace que cuando rompas una pared no se rompa al momento En su lugar, al cabo de un rato, de repente aparecerá la destrucción ya hecha A ver, eso alguna que otra vez ha ocurrido, ¿vale? El tema de que el thread, gran support en LOL, la verdad De que rompas una pared o una tal y se rompa el rato O parezca que se ha roto el rato, ¿vale? Eso ocurre cuando hay pin alto A ver si lo explico por aquí Usar multithreading mejora un montón el rendimiento Pero a cambio hay un pequeño retraso Que si tu PC es decente tampoco lo notarás demasiado Pero si tienes un PC de peores prestaciones Ahí sí que notarás bastante más el delay Una caca, vaya, un potato Pero por suerte se puede hacer bastante mejor Y es aquí donde se aplica la parte Bueno, mira, justamente ha explicado eso, gente Que muchas veces ocurre esto, ¿vale? De que hay un pequeño delay entre que tú disparas una puerta y luego se rompe Que es por... no es por pin A ver, puede ser por pin obviamente Porque muchas veces lo he visto cuando he metido a otro servidor ¿Veis? Tengo un PC bastante potente Pero dice que también puede ocurrir por PCs más potatoes Más bajo de calidad De anticiparte a las acciones del jugador Si eres de los que cuando quedas con tus amigos siempre llegas tarde Yo no intento siempre quedar temprano Porque me parece una falta de respeto Quedar una hora y llegar después La solución es salir de casa un poco antes, ¿no? Pues aquí lo mismo Es justamente eso lo que los desarrolladores de Rainbow Six Siege Llaman pre-destrucción Claro, pero ¿cómo saben ellos? Que sí, ahorita lo explicará en el momento que yo de play Pero ¿cómo saben ellos algo que va a ocurrir de forma aleatoria? ¿Sabes? Consiste en lo siguiente A ver En cuanto comienza la animación de una acción Que el juego sabe que acabará terminando en destruir una pared Entiendo que esa animación Esa acción es el hecho del C4 Inmediatamente el juego ya Entiendo que es aquí, ¿no? O sea, justamente cuando yo estoy dando al C4 Que es en este caso llamada de... Pues eso, al móvil y tal Entiendo que aquí ya está preveyendo ¿Preveyendo? ¿Preveyendo? Sí, como que está prediciendo mejor dicho el futuro, ¿no? Insigna a otro thread la tarea de calcular toda esa destrucción Ya tiene todos los parámetros Sabe en qué dirección estás moviendo la pared En qué punto Con qué intensidad Eso ya lo sabe porque has iniciado la animación de romperla Así que con todo eso inicia los cálculos Ya, y como ha empezado los cálculos antes Es más probable que termine a tiempo O al menos... Claro, con esto se refiere a que justamente... Perdona, Ginchu La verdad, por cierto, si me ves este vídeo Buen trabajo que haces en todos los vídeos, compañero Grande, que sé que sí De hecho, veo también tu canal secundario En el que subes ahí tus anécdotas, tus cosillas De hecho, vi una en la que te robaron O te robaron Te estafaron un poco ahí La señora Hacienda Porque te pusieron una multa Y como no llegaba al mínimo Al final te pusieron un multote, todo guapo ¿Vale? Menos reducir mucho más el delay que habría Vale, genial Pero, ¿y si de casualidad los cálculos se hacen demasiado rápido Y terminan incluso antes de que la bomba explote? A ver si ahora, por anticiparse El muro se va a romper antes de que lo hayamos roto Pero no, no os preocupéis que está todo pensado Para resolver este problema El juego utiliza un sistema de confirmaciones Aunque los cálculos anticipados de la destrucción Se hayan terminado antes de hora El juego no permitirá que se apliquen Hasta que no le haya dado permiso al hilo O sea, al thread que los estaba procesando Cuando el hilo termina los cálculos Comprueba si ya puede aplicarlos Si aún falta un poco Se queda esperando hasta que el motor de juego le dé permiso Pero si ya se ha visto la explosión Entonces ya se puede aplicar al gameplay Y lo hace Que guay, ¿no? Que chulo, tío O sea, que predice el futuro Y predice Rainbow Six Siege Cuando se va a acabar Porque esperemos que se entro de mucho, la verdad O cuando van a hacer algo interesante Para que el juego suba Eso lo predijeron Y así es como Rainbow Six Siege Se anticipa al futuro para optimizar recursos ¿Qué os ha parecido? Tendréis enlaces aquí abajo en la descripción A todas las fuentes que he consultado Para poder hacer este vídeo Y si os gustaría que trajéramos al canal Más casos como este en un futuro Me lo podéis dejar en los comentarios De hecho, acepto sugerencias Tenéis también los enlaces en la descripción De ARK Por si queréis buscar trabajo como programadores Y sin más me despido Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Qué bien, la verdad Bueno, un momento Ginchu Que siempre, como ya he dicho Lo ponen al final Vamos a verlo, ¿vale? Por curiosidad A ver qué ocurre Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Perdón, me ha parecido muy interesante todo, eh La verdad No sabía que ocurría esto De predecir el futuro Y además una propuesta Que haceros al respecto Pero que se la apruebo, eh Lo que dije es que Me voy a cambiar de habitación Por una que es El doble de esta O incluso un poco más Y voy a aprovechar el cambio Para renovar mi equipo Y tratar de tener unos vídeos De más calidad En cuanto a imagen Y ese tipo de cosas Por cierto Lo siento, Ginchu Es mi vídeo Escapa Que me ha llegado a mí también Gabriel que está hablando de eso Pues aprovecho Me ha llegado también Un cable que necesitaba Para la nueva cámara Así que tendré Podré poner la nueva cámara Que es esto potente Y en plan Esa es bonita, bonita Una calidad ahí Tremebunda Me vais a ver hasta los capilares Me vais a ver hasta las canas Que tengo ¿Vale? Así que Interesante No voy a cambiar de cuarto Porque te cambié hace unos meses de casa Pero Las cámaras sí Lo mismo me compré una cámara nueva Que fijota Ginchu No te copies Y ahí viene la propuesta Como me cambio de setup Y además voy a Renovar bastantes cosas Os gustaría que hiciera un vídeo Enseñando mi nuevo setup Claro El setup Con todo el material que tengo Pues yo que sé Cámaras, luces El ordenador El teclado Cascos o lo que sea Incluso puedo enseñar Como trabajo Aprovechando el vídeo Mostrar que Ginchu El de tuyo Es el típico Es la típico Que suelamos decir En plan de Oye os gustaría Si, si Debería decir que sí Igualmente O sea es como Ella gente Os gustaría que hiciera Un unboxing De no sé qué Pues obviamente Le van a decir que sí ¿Sabes? Por aquí Igual Así que Sí O algunos truquillos Que me facilitan el trabajo O incluso ya Voy un paso más allá Y os enseño como es Un día cualquiera En la Ginchu Evil Corp Eso no sé qué Es la verdad Pero gente Esto que iba diciendo Mucho vez me lo planteo El ¿Y si hago un vlog De un día en la vida O un día en mi vida En la que literalmente Pues eso Desde que me levanto Hago todo Digamos un día rutinario Que obviamente vais a ver Que es súper aburrido y tal Aunque hay días que me tocan mucho Los huevos Porque me apetece Pero la verdad Es que es interesante La verdad Os preguntaría ¿Os gustaría? Pero bueno Me vais a decir seguramente Si habéis llegado hasta aquí Que sí Así que Una pregunta retórica Que aunque me digáis todos O mil y millones de personas Que sí Pues lo haréis cuando me apetezca Y cuando me dé la gana En definitiva Si queréis que haga un vídeo Enseñando el setup nuevo Con todo el material nuevo Me lo decís en los comentarios Y lo tendré en cuenta Probablemente lo voy a hacer igual Digáis lo que digáis Pero así parece Como que os tengo en cuenta Eh Grande Ginchu Por eso me cabe Gente Un placer Y nada Ginchu Si ves este vídeo Que lo he dicho Que nada Espero que te vaya todo muy guay Así que No vemos en el siguiente vídeo Me ha gustado mucho lo que has hecho Y lo que has dicho De la misma music Porque bueno Siempre está guay Que digan algo bueno De un juego al que juegas ¿Sabes? En este caso Pues fíjate Algo bastante curioso Era justamente esto Que predecía el futuro O predece el futuro De lo que ocurre Así que Me ha gustado mucho Un placer nuevo No sé Que te pide como así mejor Y si queréis que haga un unboxing De mi pito Nada, broma Adiós gente Nos vemos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!